tengo pienso que si me voy a sacar a marioneta vamos a ver en estos 10 y no lo va a parar lo que separe automáticamente y no me saqué pura y arabe ya no puede ser no puede ser me falta uno ahora vamos a ver la mierda uno mames otra vez de esta chingadera y pedo y esa y esos y esos los tickets más vamos a ver no mames we no mames y horrible y eso está muy chingón a la marioneta we no mames dale una y te saldrá una de 800 que no mames son 800 diamantes we toma me de una pinche no 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 le voy a dar prefiero prefiero este la mejor y la sacamos luego está muy bonita esa es la marioneta está muy cabrona no 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 prefiero regalar los esos diamantes prefiero regalar algo ya creo que ya completamos algo y allá completamos este ahí está ah vale dice al hecho siento no we no 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 prefiero mejor regalarlos a los subs ya prefiero regalarlos a los subs cuando la verdad regalo cositas bro de regalo acostumbro regalar cositas acostumbramos regalar cositas porque pues bueno todos participamos en este doy todos participamos aquí en este canal no yo soy oro brother es que casi no juego no juego no 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 es que no juegue no no juego por un rango brother me gusta divertirme y divertir a la gente ya por eso no juego es tan chido de chécate estado muy cabrona está bonita mucho regalame una máscara dice hector martínez al igual que le voy a dar a gol royal no es que sabes que no quiero gastar lo de gol royale bro porque ya tengo el el gatito ese que no sirve para nada bueno prefiero que él hagan update no estaba de fuerte cuando tenían de mentes ya que te desea lo tengo pero lo prefiero espero que salga otra cosa agua este free es una free no sabes que no sale a eso sí está bien tres días o en directo darle muchísimas gracias carly espero que te encuentre que seré muy chicas gracias a que persona por el falo en web pero 3 la luna de 800 tienes un chingo no no prefiero en realidad prefiero en realidad dárselos a otras personas en realidad en realidad prefiero dárselos a los suscriptores tengo cinco armas agregas o te agregó agrega meca que en arte por favor tienes un giro desarma o que ahora con el arma ahora hay vamos es que tenemos cinco giros tres días no mames no mames ahí está vamos a ver vamos con otra 24 horas no mames que estúpida 24 horas no mames faltan dos se la paró siete días no me es pero no por tiempo no por siempre tendría que pagar como poner la música la pongo exactamente este en el es un programa que se llama a stream la psuvias la agrego ahí en ese programa y de ahí puedo controlar el volumen de todo lo que lo que estoy o que están viendo o lo que están escuchando ya te envié muchísimas gracias que en el arte ahorita te de acepto pero pero a tiempo 17 días pero bueno a ver incubadora tenemos incubadora tenemos 3 60 no mames todo se paga esta me encanta güey no mames pero si no prefiero solamente la pones si yo solamente la pongo claro claro que si ramón el juego sale hoy oh el día de hoy es es este es este retro retro mande donde de retro vamos a jugar mario bros 2 super mario bros 2 al ratito raider te quiero mostrar algo raider estuvimos hablando acerca de esto y no me vas a creer pero lo pude conseguir lo pude conseguir ahí va te voy a enseñar algo y me dices pones caras de sorpresa de que te sorprendan algunos de ustedes a lo mejor lo jugaron no sé si te acuerdas raider cuando jugabas maquinitas ahí está recuerda que estamos hablando del juego este juego a lo mejor lo alcanzaron a jugar algunos de ustedes cara de sorprendido a ver a ver si le sale por allá a ver pero me tenito que no enfoca no alcanza alcanza enfocar aunque le chingamos deja ver no es que me está enfocando a mí no está enfocando a esta cosa es no no es moral combat no es moral combat no lo alcanzan a ver es exactamente se llama sunset riders sunset riders lo vamos a jugar lo vamos a jugar se entiende que juego es si brother si este lo pude conseguir toma una foto y lo pones en directo ahorita lo pongo brother si está enfocando a esta madre que región eres exactamente de de norteamérica pero también jugamos en sudamérica norteamérica pero también dolió bastante dolió bastante brother dolió bastante ese juego es súper clásico está súper caro bro saludos nuevo sub bro vamos a ver vamos a ver si sube el contador de los subs dice que es nuevo debería de ser 67 nuevo sub 67 ok entonces hicimos algo algo pasó algo pasó por aquí a ver vamos a ver creo que podemos reclamar algo perfecto estamos reclamando algo ah perfecto nice 120 120 y la camisita la playerita qué bonita está padre esa fíjense que este pase este pase del free fire esta bonita la de me encantó me encantó este update que le hicieron este pase me encantó muchísimo muy muy padre me hizo muy padre este update está chido está muy cabrón el del vato también está chido ah muchas gracias ten que ten que pero decir ah perfecto ten que muchísimas gracias brother en tu un budget está nice nice entonces déjeme les enseño lo que lo del juego ese que estaba estamos hablando les voy a enseñar un video rapidito ahí está Super Mario Bros el día de hoy para el ratito y este este es el juego que a lo mejor algunos de ustedes vieron que lo jugaba su papá su mamá su primo su hermana ahí les va vamos a ver les voy les voy a mostrar aquí rapidito más tarde se regalará sí de dónde eres yo soy nacido en México resido acá en Estados Unidos pero este a ver vamos a enseñarles vamos a enseñarles un poquito voy a quitar la música ok ¡Gracias por ver!